Bueno, pues le decía que este año, como consecuencia de la pronosticada crisis económica, año difícil, como consecuencia de las dificultades que hay con el crecimiento, con el empleo, con la inflación y la política que tienen que aplicar todos los países del mundo, eso conjugado a la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones geopolíticas que hay, por ejemplo, entre Japón y Corea del Norte, Estados Unidos-China, Estados Unidos-Taiwán, entre otras guerras que hay, que existen incluso ahora mismo, pero que no son tan trascendentales, pero que al final del camino mantienen al mundo en ascoa, pues donde se sobra un año bastante difícil y eso en la República Dominicana se torna más complejo, más peligroso, por el hecho de que estamos en un año preelectoral y hay almas que salvar. Aquí tengo un reportaje bien interesante que publicó en el día de hoy el periódico El Diario Libre y dice los desafíos de la economía dominicana. Dice que un desafío, bajar los precios, que es sinónimo de inflación. Un segundo sería continuar creciendo en un contexto adverso, muy difícil, para la República Dominicana por todo lo que hemos mencionado. Impulsar el empleo y las MIPIMES, aumentar el gasto de capital, una falencia que ha tenido este gobierno, atender al sector eléctrico fatal para el país y como lo ha manejado este gobierno, seguir situación en Haití y cooperación internacional y reestructurar la limitación fiscal, que es un gran problema, porque la República Dominicana en un año preelectoral no lo va a hacer. Y hablamos de que la República Dominicana en materia fiscal, un país que tiene una presión fiscal que ronda el 14%, y donde ya entre educación, el presupuesto de educación y lo que hay que gastar en pagos de la deuda, los intereses se llevan más del 50%, es un presupuesto bastante rígido. Y, bueno, vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos del sector eléctrico, que ha sido un verdadero fracaso. ¿Y por qué para este año que viene el sector eléctrico es un verdadero fracaso? Porque en un ambiente como el que ya hemos mencionado, totalmente adverso, tener un sistema eléctrico deficiente es un problema. Para este año, los datos, los resultados del sector eléctrico son fatales. Se incrementaron los déficits de las EDES. Andaba en un 30% y ahora anda por encima del 40%. Y es un 40% porque han aumentado en más de un 50% la tarifa eléctrica. Porque es mentira que en más de un 100%, por lo menos a mí se me ha aumentado en más de un 100%. Y a todo el mundo se le ha aumentado muchísimo la tarifa eléctrica. Y por eso es que el déficit de las EDES, en vez de ser un 40%, no supera el 50%. No han hecho una sola inversión. Un solo megavatio no se ha implementado. Y en un reportaje acomodado que hizo precisamente el Diario Libre, se habla, que dice, que hay resultados. 50% de energía no renovable, 50% de energía que emanan de derivados del petróleo. Realmente, se presume que yo debo detener mis dudas por todas las promesas incumplidas que ha hecho este gobierno, de que eso va a ser realidad. Pero lo que te dice cuando tú vas al cuerpo de la información es que se supone que quizás el 23, a finales del 23, o principios del 24, entrarán 800 megavatios. De supuesta obra que fueron adjudicadas, pero que no se ha invertido un centavo en ninguna de ellas. Y yo tengo que creer que el 24, en un año, todo el mundo sabe lo complejo que son las inversiones y la construcción en el área de plantas de energía. Eso dura muchísimo tiempo. Y aparece muchísimo imprevisto. Y siempre se gasta más de lo que se piense. Y una serie de dificultades propias de ese sector. Entonces, es dique 800 megavatios en el 24 y 800 megavatios más en el 26. Eso quiere decir que en el 23 no va a entrar un solo megavatio al sistema. Este año, el déficit fue de 1.500 millones de dólares el déficit del sector eléctrico. Y para el año que viene, precisamente por la guerra entre Ucrania y Rusia y el conflicto que ha derivado de Rusia con la Unión Europea y con Alemania y todo ese país importante de la Unión Europea que haciéndole el corro a los Estados Unidos le han puesto una serie de sanciones a Rusia. Y Rusia ha reaccionado advirtiendo que no va a vender la cantidad que necesita la Unión Europea para enfrentar el frío, que entonces es cuando se incrementa y que va a vender a un precio X. Y toda esa incertidumbre y toda esa lucha geopolítica lo que va a provocar es que para el año que viene haya escasez especialmente de gas y eso evidentemente va a encarecer los precios internacionales. Y por eso ya se proyecta que para el año que viene el déficit del sector eléctrico en vez de 1.500 millones de dólares va a ser de 2.000 millones de dólares. ¿Y eso por qué? Eso porque además de las escuelas internacionales ha estado la ineficiencia, ineficacia, la incapacidad indecente de ese equipo eléctrico. Un problema con el que vamos a tener que enfrentar el año que viene. Luego está la inflación. Bueno, se están aplicando las políticas, pero precisamente, aunque en los últimos dos... ¡Ya! ¡Concho! Dice, dice David que se me acabó el tiempo. Me emocioné demasiado. Hablé demasiado y no pude terminar mi exposición. Pero bueno, mañana si don Freddy Sandoval, que me imagino que va a estar acá con nosotros, entonces me dará un espacio, un pedacito, para yo terminar esta reflexión. Nos vemos en una próxima entrega de EN Meridia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!